Hola, y en este video te muestro cómo salir del modo seguro en el Lenovo Yoga Adapt 3 Pro. Pues bueno, para salir del modo seguro, primero que tienes que hacer es presionar el botón que se encuentra más abajo a la izquierda. Y aquí pulsamos en la fiel, reanifiar. Y reanifiamos nuestra tablet. Y de esta manera hemos salido del modo seguro. Y bueno, si os gustó el video, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!